Yo de 18 años más o menos me he venido y ahorita estoy desde el 57 soy nacido, tengo más de 50 años ya, unos 26 años yo estoy cultivando más o menos aquí. La gente en años antes aquí se agarraba más tierra, se hacía dueño mi suegro pues y como sus hijos no trabajaban nadie y su hija la menor se quedó, se casó conmigo y yo solito no vine a trabajar para aquí, porque era lejos nadie quería venir a trabajar y no había ni camino, nada para sacar el burro hasta abajo, costoso. De ver que lo han dejado, yo y seguí trabajando solito, ya está saneado pero no han llegado los títulos, en ese problema estamos.